Historias desaforadas de Adolfo Bíoicasares Palabras de A, B, C Una mañana, mientras estaba afeitándome, recordé la frase de Henry Berson La inteligencia es el arte de salir de situaciones difíciles Me dije que en ese momento, para mí, una situación difícil era la vejez Y se me ocurrió la historia de un profesor que logra aislar las glándulas de la juventud para injertarlas en organismos decrépitos Ese vago argumento fue el punto de partida de historia desaforada Otro de mis cuentos satíricos Máscaras Venecianas, en cambio, nació de dos ideas casi contradictorias El anhelo de vivir varias vidas Y la imposibilidad de retener a la persona querida tal como la conocimos En mi opinión, las ideas largamente maduradas dan buenos resultados Cuando leí en 1936 o 1937 La crítica de la razón pura de Immanuel Kant Lo primero que pensé fue en retratarme junto al libro Como una especie de testimonio de que lo había leído También pensé que en sus páginas había una buena idea para un cuento o una novela Cuarenta y tantos años después, escribí el Noumeno Que quiere ser un homenaje a Arturo Cancela O por lo menos a un cuento de Cancela que influyó mucho en el tono porteño de mis libros Una semana de jolgorio Una de las preocupaciones que me acompañaron durante la niñez Fue la de tratar de imaginar el límite del universo Me causaba un infinito asombro No exento de temor La posibilidad de que en algún punto del espacio El universo pudiese de pronto cesar El cuarto sin ventanas Es un tardío intento de despejar ese enigma No creo que el chico que fui Hubiera considerado mi cuento Como una respuesta satisfactoria Historias desaforadas de Adolfo Bío y Cazares Planes para una fuga al Carmelo A profesor lo irritaba la gente que se levantaba tarde Pero no quería despertar a Valeria Porque a ella le gustaba dormir Pone mucha aplicación Pensó Mientras contemplaba el delicado perfil Y la efusión roja del pelo de la chica sobre la almohada blanca El profesor se llamaba Félix Hernández Parecía joven Parecía joven Como tantas personas de su edad En aquella época Veinte años antes Hubieran sido viejos Era famoso Aún fuera del mundo universitario Y muy querido por los alumnos Se consideraba afortunado Porque vivía con Valeria Un estudiante Entró en la cocina A preparar el desayuno Cuidó las tostadas Para que se doraran sin quemarse Y recordó Esta mañana Valeria defiende la tesis No tiene que olvidar los tres periodos de la historia Después de una pausa dijo Últimamente me dio por hablar solo Llevó la bandeja al dormitorio En el momento en que la muchacha volvía de la ducha Aún mojada y envuelta en una toalla Al arrimarle una taza Vio en el espejo de su propia cara Con esa barba a retazo blanquísima A retazo negra Que recién afeitada parecía de tres días Miró a la chica Volvió a mirar el espejo y se dijo ¡Qué contraste! Realmente Soy un hombre de suerte La chica exclamó Si me quedo dormida me muero Por no doctorarte No perderías mucho Es increíble que un profesor hable así Ya nadie sabe que puede estudiar solo El que está en un aula donde hay un profesor Cree que estudia Las universidades que fueron ciudadelas del saber Se convirtieron en oficinas de expendio de patentes Nada vale menos que un título universitario La chica dijo Como para sí misma No importa Yo quiero el título Entonces tal vez convenga que mencione los tres periodos de la historia Cuando el hombre creyó que la felicidad dependía de Dios Mató por razones religiosas Cuando creyó que la felicidad dependía de la forma de gobierno Mató por razones políticas Yo leí un poema Cada cual mata aquello que ama La miró Sonrió Sacudió la cabeza Después de sueños demasiado largos Verdaderas pesadillas Explicó Hernández Llegamos al periodo actual El hombre despierta Descubre lo que siempre supo Que la felicidad depende de la salud Y se pone a matar por razones terapéuticas Me parece que voy a provocar una discusión con la mesa No veo por qué Alguien duda De que a cierta edad Recibirá la visita del médico No es esa una manera de matar Por razones terapéuticas Desde luego Una manera de matar a toda la población A toda no Están los que se escapan a la otra banda Ahí surge la amenaza de un segundo montón de muertos Inmenso Por razones terapéuticas También Pero eso Con aparente distracción Dijo la chica Mientras se vestía Si les declaramos La guerra No va a ser fácil Entre los viejos decrépitos De la banda oriental Hay negociadores astutos Que siempre encuentran la manera de ceder algo sin importancia Me dan asco Dijo Valeria Lista ya Para salir Pero que posterguen la guerra me parece bien Tarde o temprano habrá que decidirse No puede ser que en la otra banda haya un foco infeccioso O un caldo de cultivo De todas las pestes que nosotros hemos eliminado Salvo que alguien descubra La manera de frenar la vejez Pero ¿Qué vas a contestar si te preguntan Cómo empezó el tercer periodo? Cuando ya nadie creía en los políticos La medicina atrajo Apasionó al género humano Con sus grandes descubrimientos Es la religión Y la política De nuestra época Los médicos argentinos Del legendario equipo del calostro Un día lograron La barrera de anticuerpos Durable y polivalente Esto significó La erradicación de las infecciones Pronto Seguida por la del resto De las enfermedades Y por una extraordinaria Prolongación de la juventud Creímos que no era posible Ir más lejos Poco después Los uruguayos Descubrieron el modo De suprimir La muerte Lo que nuestro patriotismo Recibió como una patada Pero ni los propios uruguayos Lograron detener el envejecimiento Menos mal Con tus interrupciones Pierdo el hilo Dijo Valeria Y retomó el tono De recitación Alrededor De los dos países Del río de la plata Se formaron Los bloques Aparentemente Irreconciliables Que hoy Se reparten El mundo Los enemigos Nos llaman Jóvenes fascistas Y para nosotros Ellos Son moribundos Que no acaban de morir En el Uruguay La proporción De viejos Aumenta Sin detenerse Agregó Son casi las diez Tengo que irme La acompañó hasta la puerta La besó Le pidió que No volviera tarde Y no entró Hasta que la perdió de vista Un rato después Cuando estaba por salir Oyó el timbre Recogió un cuaderno De apuntes Que probablemente Valeria había olvidado Empezó a murmurar De todo De todo te olvidas Cabeza de Novia Abrió la puerta Y se encontró Con sus discípulos Gerardi Y Loner Venimos a verlo Anunció Loner El tiempo no me sobra A las once Debo estar en la facultad Lo sabemos Dijo Gerardi Pero tenemos que hablar Dijo Loner Parecían nerviosos Los llevó al escritorio Loner Dijo Gerardi Y señaló a su compañero Va a explicarle todo Hubo un silencio Hernández dijo Estoy esperando Esa explicación No sé cómo empezará Un amigo De salud pública Nos avisó anoche Que vienen a ver Hernández Entreabrió la boca Sin duda para hablar Pero no dijo nada Por último Gerardi aclaró Viene el médico Hubo otro silencio Más largo Preguntó Hernández ¿Cuándo? Hoy Dijo Loner Entre la noche Y esta mañana Arreglamos todo ¿Qué arreglaron? El cruce al carmel ¿En el Uruguay? Preguntó Hernández Para ganar tiempo Evidentemente Contestó Loner Gerardi refirió El amigo de salud pública Nos puso en comunicación Con un señor Llamado Contacto Que se encarga Del renglón Lancheros Nos dio cita A las 10 de la noche En la confitería No lograba comunicarse En nuestro país Estas cosas Por simples Que parezcan Son complicadas Finalmente volvió Dio un hombre Una hora Un lugar Moureira A las 8 de la mañana En el almacén De Niniers Y Pirobano Frente al puente Pasar fugitivos De pasar fugitivos A la otra banda No vale no No vale no entretenerse En el almacén Y Pirobano Y Pirobano Frente al puentecito Un puentecito Que se cae a pedazos Desde tiempo Inmemorial Con impaciencia Dijo Loner No va a ser fácil Retener al tal Moureira Cuando quedó Solo Se preguntó Si estaba asustado Sabía que tenía Apuro por cruzar A la otra banda Y que No dejaría A Valeria Después de la conversación Con los muchachos Le pareció Que avanzaba Inevitablemente Por un camino peligroso Desde cuyos bordes Las cosas Aún las más familiares Lo miraban Como testigos Impacibles Sin perder un minuto Se largó A la facultad En el primer piso Al salir de la escalera La encontró Te acordaste De traer los apuntes Exclamó Valeria La verdad es que Ni se había acordado Del examen de tesis Traía los apuntes Bajo el brazo Porque estaba turbado Y no sabía muy bien Qué hacía Preguntó ¿Llego a tiempo? Por suerte Hasta que no vea Dos nombres Y una fecha No voy a sentirme segura Yo creía que solamente Los viejos Olvidábamos los nombres Nadie te considera viejo Estás equivocada Aparecieron por casa Dos estudiantes ¿Para qué? Para avisarme que hoy A la tarde me visita El médico Un amigo que trabaja En el ministerio De salud pública Le dio la noticia No puedo creer De todos modos El médico Tendrá que admitir Que estás bien No hay antecedentes No importa Yo sé por experiencia Cómo estás Voy a hablarle Su visita es prematura Tendrá que admitirlo No lo hará ¿Cuál es tu plan? Un lanchero Nos espera en el tigre Para llevarnos A la otra banda El profesor Debió notar algo En la expresión de Valeria Porque preguntó ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? Sí ¿Por qué? En un primer momento Repugna un poco La idea de vivir Entre viejos Que nunca mueren Pero no te preocupes Voy a sobreponerme Son prejuicios Que me inculcaron Cuando era chica ¿Nos vamos O nos quedamos? ¿Quedarnos Y que te visite el médico? No estoy loca De los que te llevaron La noticia Uno es Loner Y el otro Gerardi Un atropellado Capaz de creer Lo primero que oye ¿Loner? No Circulan tantos rumores ¿Por qué no vas A dar la clase Como siempre? En cuanto yo Concluya la defensa De la tesis Trato de averiguar Algo Las palabras Dar la clase Como siempre Casi lo convencieron Porque le trajeron A la memoria Las tan conocidas Como decíamos ayer De otro profesor Recapacitó y dijo No creo que haya tiempo Y es muy probable Que sea una imprudencia Estoy pensando Que es mejor Que no te vean por acá En ocasiones El hombre Es un chico Ante la mujer Hernández preguntó Entonces ¿Qué hago? Te vas a casa Ahora mismo Si dentro de una hora No llego Ni te he llamado Te vas al Tigre ¿Dónde nos esperan? En Liniers y Pirubano Debajo de un puente Muy viejo Que cruza el río Reconquista Repitió Valeria En Liniers y Pirubano De pronto agregó Si no voy a casa Voy directamente Se vino a la propuesta Aunque No lo convencía del todo A mitad de camino Comprendió el error Que iba a cometer Si la muchacha No quería ver el peligro Debió abrirle los ojos Su casa era una trampa En la que pasaría Una larga hora de ansiedad Quien sabe si después No sería tarde para salir En el momento De abrir la puerta Un hombre cruzó Desde la vereda De enfrente Y le dijo Lo esperaba Entraron juntos Y ya en el escritorio Hernández preguntó ¿El médico? Tristemente El médico Asintió con la cabeza Aunque debiera Callarme Le diré Que me exprese mal No lo esperaba Mejor dicho Esperaba Que no viniera Que mostrara Un poco de tino Que embromar Dígame Le costaba mucho Ponerse a salvo Tan desvalido Se encuentra Que no tiene Quien le avise Y lo pase O por un instante Supone Que si yo lo examino Estamparé mi firma En un certificado De salud Para que lo deje En vivo Parece justo Son todos iguales ¿Les parece justo Exponerme A que un segundo Médico Los examine Opine De otro modo Y dé a entender Que a uno Los sobornaron Aunque no crea Muchos Codician El puesto Entonces No hay escapatoria Eso lo dejo A su criterio Todavía tengo Que ver A otro paciente Cuando llegue A salud pública Paso el informe El médico Dio por concluida La visita Fernández Lo acompañó Hasta la puerta De cualquier modo Muchas gracias Dígame una cosa Algo O alguien Lo retiene En Buenos Aires Me permito Recordarle Que si no se fuga Tampoco va a seguir Junto a la personita Que tanto le interesa Lo atrapan Me oye Y lo liquidan Es verdad Admitió Hernández Que solo Se quedan Los muertos Cerró la puerta Por un instante Permaneció inmóvil Pero después Fue rápido Y eficaz En menos de media hora Preparó la valija Y salió De la casa Aunque sin tropiezos El viaje al tigre Le resultó Larguísimo Finalmente Encontró A los discípulos En el lugar Indicado Con ellos Había un hombre Robusto De saco azul Y pipa Que parecía Disfrazado De lobo de mar Creíamos Que no venía Dijo Gerardi El señor Moureira Quería irse No pierda tiempo Dijo Loner Suba la lacha Dijo Moureira Un momento Dijo el profesor Espero a una amiga La mujer Siempre llega tarde Sentenció Moureira Discutieron Esperaron unos minutos Irse en el acto Hasta cayeron Una sirena Menos mal Que en la policía No han descubierto Que la sirena Previene al fugitivo Observó Loner Mientras ayudaba Al profesor A subir a la lancha Gerardi le preguntó ¿Algún mensaje? Dígale Que para mí Era Lo mejor De la vida Pero que la vida La incluye Y que el todo Es más que la parte Preguntó Loner Volvieron a oír la sirena Ya próxima Los muchachos Se guarecieron En el almacén Moureira Le dijo Acuéstese En el piso De la lancha Que lo tapo Con la lona Obedeció Hernández Y con una sonrisa Melancólica Pensó La conclusión De Loner Es justa Pero en este momento No me consuela Lentamente Resueltamente Se alejaron Rumbo al río Luján Y aguas afuera Tres Dúñe Tres 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 Gracias por ver el video.